Hola, soy Marino Aguilera, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alcalá La Real. Tengo 41 años y trabajo como profesor de Geografía y Historia en el Instituto Antonio de Mendoza de Alcalá. Bienvenido, Marino. Muchas gracias por la invitación. Es ya la segunda vez que te presentas como candidato. ¿Qué te hace seguir en política? Llevo 12 años en política desde que empecé en el año 2007 y a mis 41 años considero que actualmente me encuentro en mi mejor momento desde muchos puntos de vista. Creo que tengo una madurez como persona desde el punto de vista intelectual también. La experiencia que he cogido en este tiempo, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, sobre todo estos últimos cuatro años que he estado como diputado, me hacen ver y sentir que todavía puedo aportar algo al beneficio de Alcalá. Y creo que también eso ha sido visto, valorado por mis compañeros cuando hace unos meses me impulsaban o me animaban a volver a repetir como candidato. En la segunda pregunta nos vamos a alejar de la política de forma muy momentánea, pero por recordar al Marino Niño a qué jugaba, en qué barrio te criaste, cuéntanos algo de eso. Ahora te voy a enseñar alguna foto. Yo he vivido en varias zonas de Alcalá. Viví en la calle Torre del Faraón, fue donde mi primera residencia. Pasé a la calle Veracruz y a partir de los 12 o 13 años en la calle Fernando el Católico. Pero mi barrio de origen, de residencia, lo considero la calle Santo Domingo de Silo, lo que era juego de pelota. Ahí mi abuelo tenía un salón de boda, el famoso salón Feñalver, luego fue el Edén, el salón del trompero. Y yo pasaba ahí todas las tardes, los fines de semana, incluso los veranos nos trasladábamos ahí a vivir, porque era una zona, o era un salón de boda enorme con unos patios muy grandes. Y la verdad que para nosotros, para mí y mi hermana, incluso luego mis primos, que vinieron más tarde, pues era una ludoteca. Un recreo. Era un recreo enorme lo que teníamos allí, la actividad que había en torno a las bodas, los fines de semana. Y luego entre diario, aunque nosotros vivíamos en otra zona, pero mi madre trabajaba entonces en el supermercado de mi abuelo, luego ella tuvo su propia tienda, y siempre estaba en esa zona. Y para mí, mi barrio de mi infancia, era el juego pelota, aunque en realidad nunca haya llegado a vivir, ni hasta en esa dirección como censada. Pero tu patio de juego, digamos. Mi patio de juego, mi amigo de la infancia, mi escenario de primeros juegos fueron ahí. Yo recuerdo de aquellos primeros años, mi amigo de esos barrios, Manolo Hidalgo, Celso. Y recuerdo ser un niño explorador. Ya desde muy pequeño sentía curiosidad por conocer el pueblo, las calles, los barrios. Tengo recuerdos de ser muy pequeño, con 6-7 años, y me suelo a subir a Fátima. Y casi perderme por el barrio. Subía a la moto de muy pequeño también, a explorar todas las cuevas, recovecos que había entonces. Meterme en casas que podía haber abandonadas, que me parecieron interesantes, cosas de niños, que hacían con mis compañeros. Y también desde pequeño siempre me ha acompañado una bicicleta, o algún elemento de deporte, sobre todo una bicicleta. Tengo muchísimas fotos desde que prácticamente eché a andar montado en bicicleta. ¿El marino de entonces se imaginaba el marino de hoy? ¿Con qué fabulabas ser tú? En parte sí se ha cumplido un poco lo que yo esperaba de pequeño. Yo desde pequeño tenía muy claro que este era mi sitio. Y que mi vocación estaba en torno al conocimiento del pasado, de la historia, del patrimonio. Yo mis primeros libros que compré son libros de historia, evidentemente para niños. Y los guardo con muchísimos recuerdos. En parte se ha cumplido. Yo desde pequeño quería vivir aquí. Sabía que mi objetivo era vivir aquí. Yo renuncié en algunos momentos de mi vida a tener experiencias laborales en el extranjero. Porque me sentía atado a esta tierra. También porque tenía trabajo aquí. Y esa parte sí se ha cumplido. Pero luego la evolución mía, el dedicarme a lo mejor a la docencia o la actividad política. Eso pues de pequeño no te lo imaginas. Es algo que ha ido viniendo con el transcurso de la vida. Pero al final ves que todo está relacionado. Yo me dedico a la docencia porque es una forma de manifestar mi vocación por la historia. Mi vocación por Alcalá. Y también era una forma de poder trabajar en mi pueblo. ¿Cómo te repartes las 24 horas del día? Es complicado porque tengo tres niños pequeños. El más chico tiene 10 meses. Y compagino lo que es mi responsabilidad de la casa, con la familia, con mi trabajo en el instituto. Y la actividad política. La actividad política en dos vertientes. Tanto el ayuntamiento como la diputación. Mucha gente me pregunta cómo puedo con todo. Y siempre digo que tengo una mujer que vale mucho más que yo y a la que me van a faltar vidas para agradecerle todo el esfuerzo, sacrificio y comprensión que muestra con mi actividad. También ella sabe, yo sé que esto va a ser un tiempo. Yo no voy a estar toda la vida así. De hecho, yo la diputación la dejaré el mes que viene y no voy a volver. Se lo tengo claro que no vuelvo. Y en ese momento dejaré una agenda. Ya desperdé una agenda y me podré centrar más aquí en Alcalá. ¿A qué hora te despiertas? Bastante temprano. Normalmente a las 7, 7 menos cuarto estoy despierto, si no me han despertado antes de los niños. Y el momento más estresante del día es la mañana porque tienes que levantarte el niño, desayuno, ropa, prepara carteras. Y luego también nosotros, mi mujer y yo, trabajamos. Bastante temprano, trabajamos los dos como docentes en un instituto de educación secundaria. Y luego por la tarde, si nos gusta salir con los niños, me gusta mucho ir con ellos en la bicicleta. Yo desde pequeño intento inculcarle la afición a algún tipo de deporte. Y ahora estamos con la bicicleta, aunque también patines, otra cosa. Y siempre que, todo el tiempo que puedo, lo he hecho con ellos. Últimamente, ya llevo unos meses porque no salgo correcto tanto, sacrifico a mis aficiones personales por estar con ellos porque sé que tampoco dispongo del tiempo que pueda tener otras personas. Y también sé que esto pasa rapidísimo, sin fácil. ¿Y cómo sigue el fin de semana o la hora a la que te acuestas? ¿Cómo sigue esa agenda? Bueno, la hora de dormir también es hora crítica, lo sabes. La hora crítica es de ducha, de cena, de pijama. Yo desde luego es la que peor llevo. Dura a lo mejor poquito, pero estresa mucho. Sí, sí, estresa y sobre todo cuando ves que uno falla y no se duerme y tienes que dedicarle. Y otra cosa también es preparar clases para el día siguiente, que también lo tenemos que hacer. Suele acostarme tarde, normalmente las doce, la una de la noche me dan. Siempre acabo el día preparando clases para el día siguiente. El lema de tu campaña, cuéntanos, ¿y por qué habéis elegido ese lema en el Partido Popular? Hemos utilizado dos lemas, el de pre-campaña y de campaña. El de pre-campaña empezamos a usarlo hacia el mes de noviembre, diciembre, que se llama Alcalá merece más o tú mereces más. Hemos recurrido al verbo merecer porque pensamos, y es una evidencia, que la legislatura que ha hecho el Partido Socialista es bastante floja y que los alcalainos merecen una mejor gestión. Y nos hemos movido con ese lema durante estos meses, de hecho todavía lo estamos utilizando en campaña, pero a partir del inicio de campaña, la semana pasada, el día 10, apostamos por el ahora. Y es el lema, es mucho más breve, más directo, contundente, y creo que refiere a la oportunidad que tenemos los alcalainos el día 26 de producir ese cambio ahora o nunca. Es un lema que no está funcionando bien, la gente lo entiende muy bien porque hemos utilizado ese, nos lo han celebrado incluso, y con él llegaremos hasta el final insistiendo que es ahora el momento del cambio. Imagina que se materializa ese ahora y la alcaldía te abre las puertas el próximo 26 de mayo. ¿Has pensado cuál sería la primera medida que llevarías a cabo? De puertas adentro del ayuntamiento sí tengo claro que lo primero que haría sería reunirme con el personal. ¿Los funcionarios? Sí, personal laboral, funcionarios, incluso algunos que trabajen a través de empresas, que presten servicio al ayuntamiento, pero es evidente que ahora mismo la situación del personal municipal no es la mejor. Y yo tengo claro que si yo quiero que mi gestión luzca, que mi equipo funcione, yo dependo de ellos. Yo como alcalde dependo de mi equipo de gobierno, de las personas que me acompañan a la legislatura, en la lista. Pero sobre todo dependo de los funcionarios municipales, ellos son mis manos y mis pies. Entonces, toda política de recursos humanos lo tiene clarísimo. Cualquier funcionario, cualquier trabajador que esté a gusto, que tenga unas condiciones laborales acordes a sus necesidades, que se sienta reconocido y amparado y protegido por el alcalde y por los concejales, es un funcionario que va a hacer mucho mejor su trabajo, que va a rendir mucho más y eso lo va a trasladar a la ciudadanía. Es decir, mi programa de gobierno se va a poder ejecutar mucho mejor, se va a poder entender mucho mejor, se va a hacer de una forma más eficiente y más rápida si el personal municipal está bien conmigo, yo con ellos y tiene unas condiciones laborales justas. Eso de puertas adentro. De puertas afuera hay muchos temas sensibles que ahora referiremos, pero yo creo que una de las cosas que empezaría a meterle mano es el reglamento de participación ciudadana, empezaría a trabajar sobre él. Creo que hay un déficit enorme de participación, sobre todo en las aldeas, y con la cuestión de los pedaños o la ausencia reiterada del alcalde de las aldeas, yo creo que eso hay que adquirir compromisos para que el alcalde no solo sea de Alcalá, sino que también sea de las aldeas, que los vecinos de la aldea elijan a sus pedaños, que los vecinos de Alcalá y de las aldeas puedan ir al pleno y a la finalización del mismo preguntarme a mí como alcalde o al resto de la corporación, adecuar los cauces para que algunas cuestiones importantes de la gestión municipal por los vecinos puedan participar, yo creo que eso es fundamental, al margen de otras cosas que quizás sea más corto o largo plazo de la legislatura que algunas se puedan abordar, pero de forma inmediata yo haría esa. Vale. En vuestro programa electoral, el del Partido Popular, hay más medidas, pero si yo te pidiera tres, tres que necesita urgentemente que se lleven a cabo Alcalá, ¿qué tres medirías? La primera, la residencia. ¿De mayores? Sí, una residencia de mayores ahora mismo es una necesidad básica que es incomprensible que un municipio como Alcalá, con 21.000 habitantes, que haya una residencia que no alcanza las 50 plazas, y en Alcaudete, por ejemplo, con la mitad de habitantes, tiene una residencia de más de 80. Eso es un drama para muchas familias, que no lo dice, es decir, que una familia tenga una situación, una persona mayor ya con una dependencia que no puedan atender o que los hijos estén fuera, y ver que Alcalá no ofrece ese servicio, que tienen que ir buscar plazas en Alcaudete, en Montefrío, en Priego, buscarse la vida por ahí, lo que supone separar a las familias en muchas ocasiones. Y es algo que además lleva prometiéndose muchas legislaturas que no se le ha hecho el caso suficiente, y con el tiempo Alcalá se está envejeciendo más. Ahora mismo somos el municipio de Andalucía, de más de 20.000 habitantes más envejecidos, donde más personas mayores hay. Y eso sería un proyecto fundamental. Eso, junto con lo que te comentaba antes de la participación, iniciaríamos los cauces para dar salida a esa demanda. Un segundo proyecto, haría falta crear una gran zona verde en la parte norte de la ciudad, en los barrios del norte, en la zona de la Tejuela, incluso hay algunas zonas que son susceptibles, que ya hemos pensado dónde se podrían ubicar, y creemos que la zona norte está necesitada de esa gran zona de expansión, de recreo, de ocio, donde los niños puedan tener también una gran zona de columpio. Nosotros, en el programa de participación ciudadana que hicimos hace unos meses, donde preguntábamos a los alcaleinos sobre sus necesidades, el tema de la residencia o la zona verde, que era un clamor junto con una otra. Y, por último, hay una cuestión que no depende directamente del ayuntamiento, pero que el ayuntamiento sí puede hacer mucho, y es el tema del pediatra. Es otra de las grandes necesidades que tiene el municipio, reivindicación ya casi histórica, porque el déficit de pediatra ya tiene algunos años, y, desde luego, yo como alcalde y mi equipo de gobierno vamos a hacer todo lo posible, llamar todas las puertas, amigas y no amigas, desde el punto de vista político, para que Alcalá pueda incrementar el número de pediatras que actualmente atienden a la población infantil. Marino, ¿en tu casa se habla de política? Inevitablemente. Se habla de la campaña. Mis hijos son pequeños, no entienden mucho. Además, ellos cuando están, no procuramos tampoco tocar ese tema. Pero sí, yo con mi mujer hablo de la campaña, hablo a lo mejor de los plenos, como me han salido, si hablamos de política, a lo mejor no hablamos de la situación nacional tanto, porque, claro, mi mundo político es local. Y sí, si solemos hablar, sobre todo porque yo a mi mujer Ascensión es una mujer que ya nunca ha tenido vinculación, se mantiene lo que puede al margen, y yo tengo su opinión como muy válida y valiosa, en el sentido de que ella es capaz de abstraerse, no a su conducción de esposa del candidato, de la persona que ahora mismo está en la portavoce de la oposición, y me da muy buenos consejos. Pues estoy viendo una foto en la que salen tus niños y eso, hemos pedido que nos traigáis algunas, las que vosotros queráis. ¿Cuáles has elegido tú? Bueno, pues empezando por el final, esta foto tiene un par de semanas, estas fueron las elecciones generales que tuve con Unión en Estepa, y esta es la última foto que tengo de familia. No es que salgamos especialmente bien, pero bueno, aquí están mis tres hijos, y se llama Fernando el Mayor, que va a cumplir seis años, Marino el Mediano, que tiene tres, y el chiquitito que se llama Alejandro, que tiene diez meses, como se ve aquí, igual que mi mujer. Es rubito, ¿no? Es rubito, sí, sí, totalmente ella. Y bueno, pues es lo que me hace mi motor, lo que me hace ahora mismo, pues ser la persona más feliz del mundo, estar todos los días con ellos. Otra foto que traigo, bueno, es mi gran afición, aunque antes he hablado de bicicleta, pero ya mi gran afición ha sido siempre correr, y aquí tengo una foto entrando en meta, en una carrera con mi hijo Fernando, hice el último tramo con él, y bueno, pues esto con el club de aquí de Alcalá, el club de montañas y rasul, que llevo ya casi diez años con el club, soy de los veteranos, y bueno, una de mis grandes pasiones, que me ayuda mucho a descubrir Alcalá, correr por todos sus caminos, llegar a aldeas corriendo, venir, conocer bastante bien el pueblo, y luego también un factor que me equilibra mucho, yo necesito correr no solo por mi salud, sino también por mi estado emocional, mental, si me equilibra mucho, me da esa tranquilidad que mucha gente valora, que soy una persona tranquila, calmada, me ayuda mucho a conseguirlo. Otra foto, bueno, esta es un grupo de alumnos de mi instituto, de Elia Antonio Mendoza, un viaje a Toledo de hace dos años, representativa de mi trabajo, además que le tengo mucho aprecio a esta promoción, que actualmente está en el centro de bachillado. Sí, lo tuve tres años, y es una promoción especialmente brillante, cuando digo brillante, no solo a lo mejor por las notas, sino por la calidez humana, el compromiso, la educación que mostraron, y esto fue con un premio que ganamos a nivel regional, de un concurso de patrimonio de la Junta de Andalucía, y nos premiaron con un viaje a Toledo, y echamos allí un par de días bastante buenos. Bueno, y ya para finalizar, te he hablado de mi infancia, y esta es una foto que le tengo un enorme cariño, que es con mi abuelo Antonio, que en el salón de bodas Peñalver, de mi infancia, mi barrio. Eres tú, ¿no? Este soy yo con 11 meses, que ya andaba, como se puede ver, y para mí ese salón de bodas, pues como te digo, era un parque de atracciones, por lo grande que era. Ahora lo veo y no era tan grande, pero yo claro, de chiquitito. De niños. Y se ve muy bien la novia detrás, el camarero, cómo eran las bodas entonces, y algo que me dicen todos los camareros que todavía me recuerdan, es que cuando yo era pequeñito, mi abuelo me paseaba por las bodas, y efectivamente aquí se ve... Eras como una atracción. Sí, y aquí se me ve mi abuelo, orgulloso de mí, enseñándome, la gente mirándome, y le tengo una aprecio enorme a esta foto. Y ya por último también, por enseñarte otro lugar también muy importante, en mi vida, que es de mi familia paterna. Este es una fotografía con mi madre, mi bisabuela, a la que llegué a conocer, mi hermana Pilar, en el cortijo La Calabaza. Esto está cerca de Mures, ya en el término de Granada, pero es también un lugar emblemático para mí, porque es el lugar donde nació mi abuelo marino, al que para mí es la mejor persona que he conocido en mi vida, mi abuelo marino, y actualmente por donde mi padre trabaja, donde él tiene su trabajo como agricultor, y para mí es un lugar también emblemático, de buenos recuerdos, y al que me gusta ir, me gusta ir bastante. Pues llegamos al final de la entrevista, hay que pedir el voto, me gustaría que lo hicieses de la forma más natural posible, olvidando el tono mitinero que se adopta en campaña, por parte de los candidatos especialmente. ¿Por qué deberían los alcalainos confiar en ti? Porque yo desde pequeño siempre he tenido una pasión por este pueblo, que con el paso de los años se fue transformando en ganas de trabajar por él. Y con el paso de los años, a ganas de trabajar, me hicieron entrar en política. Para mí el partido no es lo primero, para mí lo primero es mi pueblo, y yo creo que he dado muestras, varias muestras a lo largo de mi trayectoria política, de que mi pueblo está por encima de mi partido. Yo tampoco tengo necesidad de estar en política para alcanzar algo que no haya logrado ya fuera de ella. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo estabilidad, yo tengo mi vida asegurada, yo estoy aquí porque yo me quiero volcar con mi pueblo, yo quiero levantar mi pueblo, mi municipio, y no habría mayor orgullo, mayor satisfacción que me pudiera dar la vida que los alcalainos me dejasen ser su alcalde por cuatro años. Yo no le pido hasta cuarenta, yo quiero cuatro. Y si no le gusta mi gestión, pues que vuelvan a lo conocido, que apuesten por una tercera vía. Yo me considero una persona formada, responsable, educada, con experiencia política de doce años, tanto en la corporación como en la diputación, puedo presumir de conocer bastante bien mi pueblo, y yo le garantizo que podré ser mejor, peor alcalde, acertaré, me equivocaré, pero hay dos cosas seguras. Una, lo voy a intentar, como nadie, para que mi proyecto se haga realidad, para que Alcalá brille, y en segundo lugar, jamás en la vida se me ocurrirá tratar a dos alcalainos de forma desigual, porque uno no piense como yo. Eso lo tengo clarísimo. El Ayuntamiento de Alcalá tiene que ser como una escuela. Las escuelas son todas iguales. No hay ningún niño, ninguna niña, que sea más que otras. Todos reciben el mismo libro, todos reciben el mismo trato, todos reciben la misma clase, los mismos recursos, y son evaluados bajo el mismo criterio. Y un Ayuntamiento tiene que funcionar igual. Pues que haya suerte, y en lo que a nosotros respecta, muchas gracias por habernos hecho un hueco en estos días apretado de campaña. Os lo agradezco a vosotros, porque no siempre se tiene oportunidad de tener entrevistas, además que toque el lado personal, que aunque en el pueblo todos nos conocemos, pero siempre es bueno no andar en el interior de la persona. Eso pensábamos nosotros, y por eso alguna que otra pregunta también. personal, porque en lo político entendemos que ya tenéis vosotros muchos cauces, ¿no?, para contar. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros.